Hola, buenos días. Soy el teniente Cristel Acalle, el comandante puesto de la Guardia Civil de Chivas. Y bueno, explicarles que ayer lo que ocurrió es que sobre las once y media aproximadamente de la noche nos alertaron de que había caído el edificio que tengo en mi espalda. Con lo cual, como teníamos ya un contingente aquí desplegado en evitación del pillaje y para proteger a las personas principalmente, lo que hicimos fue de inicio ya proceder al desalojo de las viviendas. Desalojamos en total a doce personas que tienen aquí familiares, con lo cual no han tenido que ser nuevamente realojados. Y en el momento vino bomberos, nos ratificó efectivamente que el desalojo era el que debía producirse. Así que con el auxilio de policía local y los componentes de la Guardia Civil que nos encontramos aquí se desalojaron y gracias a Dios no ha habido ningún incidente que reseñar.